Bueno, llegó ese fatídico 2014, penosamente, pasamos por el proceso de separación y en todos los sentidos, o sea, un divorcio, una persona, dígame, llame, en el 2016, fueron estas palabras, Dios puso en mi corazón donarles a ustedes la iglesia. O sea, este lugar. Este lugar que tú vas aquí. Pero en esta zona aquí. Sí, sí, esta misma. Aquí, aquí. Sí, sí, aquí. Se lo regaló. Sí, literal. Todo lo que está. No, ojo. Todo lo que es este terreno lo que costó y esta casa. Bueno, pero que en esta zona estamos hablando de un par de millones de pesos. Así fue. Una realidad que tenemos en ese mismo sentido de diversas sectas, religiones, de diversos pensamientos, de diversas líneas de pensamiento. Yo quería más conversar con usted porque tengo varias interrogantes. O sea, que lo que hemos hablado. No, no, no. Esto, obviamente, esto era la introducción. Esto era la introducción. Tenemos media hora introduciendo un sermón como los predicadores. Y ahora que vamos a predicar. Por cierto, está muy bonita su congregación. ¿Qué tiempo usted tiene pastoreando aquí? Bueno, Comunidad Bíblica de Fe. Yo diría que nace en el 2014. Nace como producto de una separación. Bueno, justamente grabando. Vine con mi antiguo pastor que me trajo porque estábamos almorzando. Jorge Plurde. Sí. Que fue mi pastor y mi suegro fue. Y esas son las cosas que hace el evangelio. Porque yo empecé como pastor ya después de haber hecho ese recorrido y la juventud y las cosas. En el 2010, que volví de la Florida, estuve, bueno, él me invita a dirigir una iglesia y empezamos en Naco, la iglesia de la Alabanza, un grupo. Éramos 17 personas y, bueno, llegó ese fatídico 2014, penosamente. Pasamos por el proceso de separación y en todos los sentidos. O sea, un divorcio, una separación estructural, conciliar y personal. Porque, como podrás notar, fíjate que después del tiempo, con las palabras que nos despedimos aquí, ahí en esa puerta, fue te amo, te amo. Ojo, estás hablando del papá de quien fue mi esposa. A una persona que también respetó muchísimo su hija Leslie, o sea, ella su esposo, sus hijos, su hijo. O sea, gracias a Dios el tiempo y, obviamente, quizás las actitudes de humillación, o sea, de usted reconocer en lo que está mal, mal. Bueno, pues, Dios honra eso. Entonces, en el 2014 empezó esa travesía de Comunidad Bíblica de Fe, que en un momento, en el 2017, cuando llegamos aquí, esto era una casa, literalmente. Pero una persona, un día me llama en el 2016, me dice, siento regalarte un, no regalarme a mí, sino. No sé, ¿cómo haces? Voy allá. Voy, fueron estas palabras, Dios puso en mi corazón donarles a ustedes la iglesia. O sea, este lugar. Este lugar, que tú ves aquí. Pero en esta zona, aquí. Sí, sí, esta misma. Aquí, aquí. Sí, sí, aquí. Se lo regaló. Sí, literal. No, ojo, todo lo que es este terreno, lo que costó, y esta casa. Bueno, pero que en esta zona, estamos hablando de un par de millones de pesos. Así fue, fueron, creo que 13 o 14 millones de pesos. No estoy seguro. Pero, esto, cuando nos dicen... ¿Y qué mensaje de prosperidad fue? Ninguno. ¿Cuál fue el código? ¿Cuál fue el pacto que él tenía que hacer? Yo estoy viendo al varón recibiendo allá atrás. No, no. ¿Por qué es familiar el pacto? Pero fíjate, que es una persona que ni viene a la iglesia, que es una persona que hemos desarrollado una amistad, que es una persona que me lleva cierta edad, y que no fue solo esa persona. Y cabe destacar que bajo ningún concepto, en esta iglesia nunca hemos sido de esa línea. El que me conoce sabe que yo no pido. O sea, para mí es difícil, porque no me gusta que me vinculen con ese grupo de gente que anda viviendo de él. No me gusta. Bueno, pues, un día estaba pescando y me llama y me dice, sentí paz en mi corazón para donarles ese lugar. Me dice, mira, vamos a entregártelo reconstruido. Yo no lo acepté. Y Dios lo sabe y todo el mundo me es testigo. Cuando tú salgas, tú miras al frente, la casa que está ahí al frente, así era la iglesia. Y me dijeron, vamos a entregártela reconstruida. Yo pude haberla tenido así, de principio. Yo dije que no. Yo dije, bueno, nuestra iglesia, que venía resentida por un divorcio del pastor principal, que estábamos todavía en esa turbulencia, que venía esa voz de ultratumba de que... Aprovecha. No, bueno, eso por un lado. Pero por otro, la voz sobre la congregación. Ustedes, la maldición los va a perseguir. Era un momento complejo para la psiquis de la iglesia y de los que quedaban. Y yo dije que no. Le dije a la iglesia, mire, nosotros vamos a empezar de cero. Y así empezamos. Esta tarima que tú ves aquí hoy no era esta y nosotros empezamos con un tabloncillo aquí. Un tabloncillo. Empezamos con... 170 mil pesos en el banco. Pusimos unas vigas para reforzar la estructura. Esto parecía el techo corrugado, filtraciones que nos llovía adentro, porque es una casa vieja. Sillas plásticas que habíamos traído. Un baño pequeñito. Está muy bonito el baño que tienen allí. Bueno. Tiene unas luces de colores, unos espejos muy bonitos. ¿En qué se inspiraron? No sé. Hay que averiguar. Hay que averiguar quién lo hizo. Ya está por la parte picante, ¿verdad? Pero el testimonio es que todo esto que tú ves aquí ha sido el fruto de toda una comunidad. Por eso el nombre es Comunidad Bíblica de Fe. Aquí alguien llegó un día y dijo, bueno, el techo hay que arreglarlo. Y entre todos los que tenemos empresas y esto, dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo a la altura de lo que nosotros entendemos que debe hacerse. Y así ha sido. O sea, esta iglesia es la suma de sus miembros. No ha sido solo eso. En el 2017, porque yo no creo que mi historia es tan interesante. Sin embargo, creo que hay gente que puede ser bendecida al escuchar testimonios. En el 2017, yo mismo me pregunté qué es lo que nosotros somos. Porque muchas iglesias se forman hoy en día solo para formar movimientos o micromovimientos. Por egos, por dinero, porque no hay una regulación. Yo decía, pero ¿cuál sentido tiene de estar haciendo esto? Hasta que llegamos a la definición de una visión en el 2017. Que fue, que si tú me preguntas, entonces, ¿cuándo nace CBF? Yo creo que luego de haber pasado con la idea de yo mantenerme a pulso, aunque al final Dios fue quien lo hizo. Porque nadie humanamente consigue esas cosas. En el 2017 nace la visión de CBF, que es formar líderes para que compartan el Evangelio de Cristo. Entonces, desde el 2017 hacia acá, todo lo que hemos ido construyendo ha sido el fruto de esa visión que nosotros tenemos como un crecimiento horizontal y de multiplicación, más que un crecimiento vertical. Y esa es la idea de nosotros. Y bueno. Ok. Usted tocó varios, 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 varios puntos importantes. Yo le hago la pregunta. El CBF no es una congregación actualmente de 500 miembros, de mil miembros. No, no. ¿Usted no se siente fracasado por esa razón? Para nada. De 500 miembros. No me interesa. Porque le hago la pregunta, porque realmente he notado que el éxito ministerial se ha medido en los últimos 20 años. Por los números. Por los números en asistencia y por el tamaño de los edificios. Es una visión un poquito materialista de ver el ministerio. Yo creo que a todos nos pasa. O sea, a todos nos pasa. Yo pasé por ahí. Yo, cuando hacía actividades, por ejemplo, nosotros hicimos la Vigilia Nacional de Jóvenes. Probablemente la primera que se hizo. Aunque ahí vi que hicieron una que dicen que son la primera. Pero bueno, o sea, eso pasa en cada generación. Siempre hay un deseo de ser el primero. Digamos que nosotros hicimos la primera probablemente en esa época. Y recuerdo que fue con las Asambleas de Dios. Bueno, ahí participó la Iglesia de Dios en ese momento. En ese momento, el que es presidente o expresidente de las, obispo de la Iglesia de Dios Mauro, pues era. Ex, ex. Sí, ex. Pero en ese momento él era el de jóvenes. Ok, sí. Era el de juventud disipulada. Ajá. Sí. Y nosotros, pues, compusimos eso. Ahí estaba con los juveniles. Bueno, una serie de cosas. Y era un hambre cuando veíamos miles de personas. En el 2007, Edgar hace lo de Rompe los Cielos en la Plaza de la Bandera. Miles y miles de gente. En el 2008, yo hago Estruendo en los Cielos, que fue la caminata desde el Parque Independencia. Y cerramos en el Alcázar. Puedo decir sin temor a exagerar, la Plaza España llena de personas, miles de personas. Entonces, todos pasamos por ese, uy, viste, ese ego de nosotros somos lo que somos. Nosotros somos lo que llenamos. Y vivir de esa gloria, que yo me la encuentro estúpida, pero vivimos de esa gloria de nosotros sí. Y entonces, es una lucha a veces hasta generacional. Porque la verdad es que ustedes son los que están llenando sitios con 200 mil seguidores. Y esa es la dinámica de la vida. Entonces, si no hay un proceso de maduración en nuestro carácter y en nuestro corazón, nosotros no vamos a entender que el llamado que tenemos es un llamado a trabajar con personas, no con números. Dios no nos llamó a ser contables. Dios nos llamó a trabajar con el carácter y la vida de una persona. ¿Por qué yo no quiero una iglesia grande? El que me conoce no puede decir que yo soy una persona mediocre. Puede decir que yo soy un tipo arrogante, porque esa es la impresión que le da, porque en algún momento lo he sido. Puede decir muchas cosas que probablemente en algún punto sean ciertas. Pero lo que no se puede decir de mí es que yo soy una persona poco diligente. Yo soy un tipo trabajador. En todo lo que hago, es forzado. En mi empresa, es forzado. En lo que hago en la iglesia, es forzado. En los estudios, extremadamente es forzado. En los deportes, es forzado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que no es una mente mediocre. Para mí, el tema del número llegó, yo llegué a una tranquilidad. Porque la visión nuestra es formar líderes para que prediquen el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué yo hago amasando gente aquí? No, yo no critico. Aparte de llena su ego, ¿qué más? No, porque no quiero criticar las iglesias verticales. No, no, para nada. Dios susgará y pesará los corazones. Pero puedo decir que para mí es más extensivo la idea de que, bueno, aquí está Félix, está en esta iglesia. Nuestra iglesia llegó a un tope de 300 personas, por ponerte un caso. Ok. Hay cierta maduración. Vamos a enviar a Félix a otro lugar. Ojo aquí. Enviar a Félix no es enviarlo. Que Dios te ayude. Amén. No, no, no. ¿Cómo que se envía? A ver si me motivo a venir para acá. No, Jeffrey se pone celoso. Pero para mí enviar es enviar a una persona con recursos económicos, consensuados previamente. O sea, y qué bueno que esto se esté agravando. Félix, mira, te podemos apoyar con tanto. Porque es que el por fe, si es por fe, pero no te exime de una responsabilidad. Si yo te estoy enviando, debo enviarte con recursos económicos y, número dos, con recursos humanos. Yo no te puedo enviar a ti con gente que no esté capacitada para enfrentar el fragor de lo que es iniciar un ministerio. Entonces, yo debería enviarte con lo mejor. Y yo despojarme de lo mejor. Porque ya yo tengo una estructura que me permite acelerar un poquito más el crecimiento de otros. Ok. Esa es mi forma de verlo. Yo no puedo ser dogmático porque la iglesiología no se ha puesto de acuerdo. Sí, claro. Esa es mi forma. Entonces, esa es la visión nuestra en CBF. Pues, agarrar aquí, formar un cuerpo plural de pastores. Yo creo mucho en la pluralidad. El que viene a esta iglesia sabe que aquí yo nunca he tenido que decir, aquí se va a hacer lo que yo diga. No, no. Y constitucionalmente, así es, pero no. Entonces, esa es nuestra visión. Y por eso el cuerpo de Cristo es ecléctico. ¿Y cómo te mide entonces el éxito ministerial? Mira, yo no puedo ser poético porque yo no sé, yo te voy a decir una definición que es la que me llega a la cabeza, pero es muy romántica. Para mí el éxito ministerial es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Esa es la parte romántica. Ahora, prácticamente, ¿cómo yo lo veo? Yo lo veo con que yo pueda ser coherente con esa visión a la que Dios me llamó. O sea, yo creo que esa coherencia va a ser determinante. Por ejemplo, el CBF ha llegado a un nivel de maduración, hicimos lo que íbamos a hacer con este plantel, vámonos al próximo, ¿cuál? Next, o sea, el otro. ¿Quiénes son los que se van? Esa vida, ese dinamismo, para mí, para esta iglesia sería el sedazo para estar haciendo la voluntad de Dios. No sé si vamos a lograr abrir muchas obras. De hecho, no sé si vamos a lograr abrir una. Ahora, yo te aseguro que el día que tengamos las condiciones para hacerlo, lo vamos a hacer. Condiciones no es el tiempo perfecto, los recursos perfectos, la gente perfecta. Condiciones es, mira, pero mira la historia de nosotros. Nosotros no quedamos sin local, sin absolutamente nada, en la calle, por así decirlo. Y aquí no podemos hablar de víctimas y victimarios. Estamos hablando de posiciones diferentes. Y Dios ha sido bueno con un grupo muy bueno. Dios ha sido muy bueno con otro grupo. El caso de Agar, Ismael, Sara y Abraham e Isaac. O sea, ahí va la pobre Agar, la pobrecita y con Ismael y se van a morir. No, Dios estaba ahí, Dios los estaba viendo. Dios los acompañó en todo ese trayecto, como también acompañó a Abraham, como también acompañó a Sara, como también acompañó a Isaac. Claro, claro. Cada quien fue exitoso a su manera. Usted dijo algo ahorita, que para mí, para mí debe de ser el modelo de éxito en sentido general. O sea, cuando se define éxito en sentido general, a nivel de una iglesia, entiendo yo desde mi percepción que debe de ser así. Y es que el éxito se debe de medir por la calidad de las personas que esa iglesia edifica. Es decir, ¿en qué se convierte la gente cuando ya dedica su vida a servir a Cristo y a formar parte de una congregación? Claro. O sea, ¿en qué se convierte esa persona? Porque muchas veces vemos, no solamente pasa en las megas iglesias, pasa en cualquier congregación. Que la gente llega, llega con problemas, pero cuando se va, se va con más problemas, se va con heridas, se va peor de lo que llegó. Entonces, yo creo que cuando la gente llega a la iglesia, el producto que nosotros le ofrecemos a la sociedad son personas restauradas. Personas que si antes sufrían de cierta situación, por lo menos ya aprendieron a manejar eso. No sé si tú me entiendes. Totalmente, aunque tú vas a tener a las egódias, a las, perdón, Sinti, que es de Filipenses 4, líderes conflictivos, gente. Obviamente, eso no exenta de que... Exacto, no nos exime de estar en eso. No nos exime la palabra. ¿Perdón? La palabra que usted usó. Ah, exacto. Señores, no estamos libres de esos problemas. Estamos tranquilos. Entonces, el tema es que yo creo mucho en la coherencia, por eso usé esa palabra, de la visión de la iglesia local. Es un eufemismo hablar de iglesia local cuando lo que deberíamos hablar es de la iglesia universal. Pero la iglesia local, o sea, la pregunta que siempre yo me voy a hacer es ¿por qué existe este lugar? ¿Existe porque yo me he dividido en una iglesia? Muchas existen por eso. Y si usted existe por eso, bueno, la palabra de Dios ha de ser predicada, pero no se engañen. Número dos, ¿estamos siendo coherentes con lo que decimos o para con lo que decimos que existimos? Porque mucha gente dice, yo tengo un llamado y a veces lo que no quiere es estar bajo autoridad. Y eso, tú tienes un llamado a revisar tu carácter, no a plantar una iglesia. No estoy de acuerdo con esta iglesia, eso no te da el título definitivo de pastor o pastora o lo que fuera. Eso te da primero la responsabilidad de tratar de lidiar con los problemas adentro. Y bueno, si tú tienes un llamado, no te robes la gente de una iglesia. Es como a veces atropellamos muchas cosas con nuestros llamados. Yo creo que hay que ser, ojo, coherente con la visión que usted entiende que Dios le dio a ese grupo. Yo creo que hay que ser, ojo, coherente con la visión que usted entiende que Dios le dio a ese grupo.